Yo bajé al infierno con el diablo Yo bajé al infierno con el diablo Hoy les estaré compartiendo un video que retoma toda esta temática relacionada con los walking, las posesiones walking y precisamente he tomado el ejemplo de una reconocidísima actriz que fue muy importante por los años 40 y 50 conocida como la doña, la actriz María Félix, esa misma que al comienzo del video les decía que había ido al infierno y había hablado con el diablo, precisamente de eso se trata este video que creo les abrirá un poco como más la comprensión acerca de por qué hablamos de personajes poseídos después de hacer pactos demoníacos, por qué hablamos de walking, por qué hablamos de vampiros energéticos y es precisamente uno de tantos ejemplos que hay para comprender cómo funciona ese mundo sobrenatural del que muy pocos tienen conocimiento. La mayoría ignora de cómo funcionan estas cuestiones y digamos que ignoran hasta qué punto es sano para las personas entregarse digamos en ese fanatismo hacia estos artistas. Ya hemos visto que cuando se habla de algún artista que está metido en cuestiones raras empiezan a salir todos estos fans digamos insultando y amenazando como si su artista favorito fuera intocable, como si nadie pudiera hablar de ellos, obviando cosas a veces terribles como las que les comentaba hace unos días en mi blog de uno de los artistas, cantante, músico, actor quien estaba envuelto en un escándalo desde hace varios años relacionado con abusos sexuales. Para la gente parece que prima más esa apariencia física atractiva que todos estos hechos escabrosos y oscuros en los que están metidos todos estos personajes, incluso metidos en cuestiones de rituales satánicos, como es el caso que nos ocupa el día de hoy. María Félix se convirtió en una mujer muy importante y salió como de la nada. No sabemos ella qué realizó para llegar a ser tan famosa. Lo cierto es que se volvió famosa después de un hecho muy importante que ocurrió en su juventud después de su divorcio. Para nadie es un secreto que nadie se vuelve famoso de la noche a la mañana. Por más talento o hermoso que sea, hace falta mucho más para poder llegar a la fama, para llegar a ser esa estrella inalcanzable que se roba todas las miradas, que se roba toda la atención. Veremos en este caso, María Félix atraía a las masas, pero por ciertas cuestiones que ella hacía y que muchos de sus fans desconocen. Otros, aún sabiéndolo, seguían idolatrándola porque es en realidad lo que se convierte ese fanatismo hacia todos estos artistas famosos, sea músico, sea cantante, sea actriz. En ocasiones ese fanatismo ciega a las personas y no les deja ver lo que en realidad son. Veamos qué nos dice María Félix de cómo fueron sus inicios en esa industria del entretenimiento. Supuestamente ella había tenido unos problemas con su ex marido, quien a la larga terminó robándose a su hijito, ella en su desesperación por volver a tener a su hijo, no sabemos ella qué hizo. Yo no sé si es que pacto con el diablo. Y es como supuestamente surge en el mundo del cine, volviéndose una gran artista, una gran estrella y con dinero y poder y, digamos, amistades poderosas, es que logra volver a recuperar a su hijo. Una inquietante historia que tiene varios matices. Incluso se hablaba de que una de sus asistentes murió en extrañas circunstancias. Se dijo que alguien la había asesinado y descartando a la artista María Félix, quien, valga la aclaración, estuvo desaparecida por varios meses para no tener que dar la cara en frente de las cámaras y periodistas que, lógicamente, estarían acechándola para preguntarle si ella había sido la responsable de aquel asesinato. ¿Pudo haber sido parte de un ritual esa muerte? En cuanto a este punto, tenemos que decir que las prácticas ocultistas de la diva mexicana eran conocidas en esos círculos en que ella se movía, entorno aristocrático, personas poderosas, políticos, como es el caso de Manuel Ávila Camacho López, quien era sobrino de uno de los expresidentes y quien era hijo de un militar. Y tenemos que este señor, además de cineasta y periodista, era súper íntimo amigo de María Félix. En torno a este señor hubo alguna polémica en los medios de comunicación de la farándula y todo esto debido a que publicó algunas cuestiones relacionadas con María Félix y donde hacía mención específica acerca de cómo en la casa de los Rothschild, ya saben quiénes son los Rothschild, esta familia aristocrática de los que manejan el mundo a su antojo, allí se reunía varias veces con la diva y con quien compartía uno de sus gustos por el ocultismo, la brujería, eso de adivinarse la suerte, leerse las cartas y también eso de usar las fuerzas del ocultismo para controlar a los demás. Todo el mundo conoce cómo era la personalidad de la diva mexicana, controladora, impositiva, a quien no le importaba nada más que su propia opinión o su propia visión de las cosas. Recientemente habló uno de sus sobrinos, llamado Alfredo Félix, quien destapó ese gran secreto en el mundo de la diva mexicana, que todos en la farándula y estos círculos poderosos ya conocían desde hacía mucho tiempo y es que su tía practicaba la magia para controlar a los hombres. Este joven habla de que su tía tenía pacto con entidades negativas, pacto con el diablo, para poder manejar a los hombres a su antojo y también a las personas. Es probable que esos pactos la hayan llevado a convertirse en esa amosísima estrella a nivel mundial. Aquí podemos observar algunas de sus joyas que incluso bastantes allegados temían, muchos temían cuando ella se les acercaba con estas joyas ya que como podemos ver son figuras de reptilianos. Efectivamente, entre personas poseídas se ha podido encontrar cierto gusto por cierto tipo de accesorios. En sus vestimentas se puede encontrar que son personas con ciertas tendencias de la moda un poco diferentes a las de los demás. Ellos siempre tienen esa necesidad o ese interés por figuras de dragones, por figuras de serpientes, serpientes, si pueden tener serpientes, pues mejor para ellos. De hecho, encontré que María Félix tenía una hacienda, una finca gigantesca donde había más de caballos y otros animalitos tiernos. Tenía creo que 66 serpientes a las que adoraba tiernamente. Este tipo de personas también tienen, por ejemplo, ese marcado gusto por zapatos con piel de crocodilo, cinturones de crocodilo o de serpiente. Y acá pues también vemos con joyería, que tienen que tener siempre cosas de serpiente o de dragones. Eso también deja ver un poco bajo qué tipo de influencias está una persona. Además, pues teniendo en cuenta sus características. No es que, ay, tengo una prima que siempre usa joyería de serpientes y crocodilos y tal, y ya entonces está poseída. No malinterpreten lo que estoy diciendo, sino que vamos observando ciertos comportamientos en la persona que nos indican que está bajo cierta influencia. Y más una persona que ha estado allegada al ocultismo como es el caso de María Félix, de quien además se habla de que tenía cierto interés en la santería, además de que le tenía culto a la Santa Muerte. Y ya está. Y ya está. Y ya estáis. ¡Suéltamela! ¡Jarte de Dios a la la fe! Nada, no es eso. Todos mis pecados. Por un perdón. Eso es horrible. Dame un vaso, Diago. Un vaso, Diago. Velo. Quiero que vea lo que haces. A mí respétame. A mí respétame. Te calles. Y que largas. Te largas. Antonio, ya no te pertenece. Ya antes de que ellos fallecieran, me avisaba y yo soñaba a ellos. Sabía que iban a morir. Me vi en fuego, me vi destrozado. En pedazos. Entonces yo ya sabía que yo estaba con días. Yo estaba dispuesto a que me llevara a mí. En lugar de tu mamá. 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 Sí. Mala suerte. Lo decidieron de su empresa después de seis años de estar en su empresa. En lugar de tu mamá. Y ya estaba al golpe de separarnos. Sí. Mucho. Mucho. De tu mamá. En tu cuerpo. En la madurá, tenemos que levantarlos, gastarnos frotando de alcohol. Todo lo que encontráramos. Huesco. Porque era una sensación horrible la que sentíamos. Ambros. 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 Y, de hecho, yo lo tengo... No sé si lo vieron. Yo la tengo tatuada en la espalda. Y era... Un calor invencible. fue tanta la idea que me levanté, agarré el machete, la levanté en el viento y le puse el machete en el cuello, o sea, la iba a pasar, de hecho, mi mente era matarla no, manifiestate, que falta no tiene nada, tú vas a ver este video, mira, esto es lo que hace el diablo, mira, aquí está, mira, esto es lo que hace el diablo, esta es la supuesta santísima muerte Es una entidad que disfrazan de benéfica, le dicen la niña, pero no es nada más que una entidad demoníaca a la que sicarios, matones, asesinos, narcotraficantes, violadores, gente dedicada al negocio del mal, le pide protección, lastimosamente todos estos cultos se han ido esparciendo, intensificando en naciones donde la opresión se va acrecentando, ya vimos Venezuela, un país prácticamente ocultista Cuba, Cuba, un país totalmente entregado a prácticas satánicas, que le digan santería no quiere decir que ya tiene todo de santidad, simplemente son disfraces para no alarmar, no alarmar a las personas de que están envolviéndose en cuestiones peligrosas Y me refiero a peligro porque las personas están pactando sin tomar en cuenta las verdaderas consecuencias de lo que un pacto significa La gente cree que vender el alma es entregar el alma cuando la persona ya ha fallecido y esto es totalmente falso Cuando la persona pacta, no necesariamente es con Satanás, que fue, hizo un ritual y pactó con Satanás, hay muchas maneras de pactar Y es lo que están haciendo a través de esta introducción que vemos a nivel religioso, por llamarlo así, de estas personas que rinden culto a diversas entidades En este video estamos hablando de la santa muerte, pero hay gran infinidad de santos, de vírgenes, de ángeles Con los que se pacta a cambio de algo, salud, dinero, amor, prosperidad, fama, fortuna, protección Y eso lógicamente no será gratuito Y es como la persona termina parasitada y poseída, que es el caso de María Félix Y cuando la persona está parasitada, a su vez se convierte en un parásito Ladrón de energía Como la misma doña lo afirmó en una entrevista Cuando le han preguntado acerca de cómo ha logrado mantenerse tan hermosa y juvenil O se mantenía, porque recordemos que ella falleció Este es otro punto muy interesante Y es que falleció un día 8 Cuando cumplía los 88 años Ese día 8, pues ese era el de su nacimiento Pero él no deja de ser casual que precisamente cuando cumplía los 88 Ha fallecido Formándose así un triple 8 Que también nos da, digamos Indicios de todo este planteamiento De... Que ella estaba a merced De entidades con las que había pactado Veamos pues un fragmento de la entrevista Donde ella dice abiertamente que es Un vampiro energético Una pregunta que le quería hacer Todo el mundo comenta de su gran vitalidad Yo hablaba de su magnetismo ¿Cuál es el secreto de esa vitalidad? De esa alegría de María Félix Miren Todos estos que están aquí Que me saludan A todos los robo un poco Y todo, toda la energía de toda esta gente Me la hago mía No está mal, ¿eh? No, no está mal, ¿verdad? No está mal Entonces yo no hago nada Yo... Como cargar las baterías Yo no sé si he hecho pacto con el diablo El mundo comenta de su gran vitalidad Yo hablaba de su magnetismo ¿Cuál es el secreto de esa vitalidad? De esa alegría de María Félix Miren Todos estos que están aquí Que me saludan A todos los robo un poco Y todo, toda la energía de toda esta gente Me la hago mía No está mal, ¿eh? No, no está mal, ¿verdad? No está mal Entonces yo no hago nada Yo... Como cargar las baterías ¿De dónde le surge a la doña Ese interés Por el ocultismo? Es muy fácil tal vez Llegar a la respuesta Recordemos que el padre de María Félix Era un hombre de la comunidad De los indígenas de aquí de México Esta comunidad indígena es conocida Porque de allí salen muchos curanderos De esos curanderos que tienen pactos con entidades Y muchos de ellos son conocidos a nivel internacional En el caso de María Félix Y es indiscutible que ella heredó muchas cosas de su padre Me ha parecido interesante encontrar que ella cuando niña Tenía problemas para hablar Que era además sonámbula Y algo enfermiza Algunas de las características que tienen los médiums Y... Encontramos que ella tenía una nana Que era también una indígena ya aquí Y que fue quien quedó a su cuidado Después de que pasara un hecho inquietante En la vida de María Félix Para nadie es un secreto Que María Félix tenía una relación extraña con su hermano Una relación tan extraña que obligó A sus padres a llevarse a ese hijo amado A una escuela militar Con el fin de apartarlo De María Félix Con quien tenía una extraña cercanía María Félix En muchas ocasiones manifestó Que el amor incestuoso Era el mejor Me contó esa historia de amor Yo supongo que es una historia de amor No consumada Es una historia de amor Profunda, platónica Y sí me dijo esta frase El perfume del incesto No lo tiene otro amor Al parecer ella tuvo una relación con su hermano No se sabe hasta qué Digamos Profundidad fue esa relación Hay un hecho que se narra Al parecer Un cierto día Le encargaron al hermano De acompañar a la niña Su hermana Que en ese momento Era María Félix Por el camino Y cuando llegaron a casa María Félix estaba sangrando En sus partes íntimas Y es cuando se arma El gran escándalo de la vida El padre creyó Que el hermano Había abusado sexualmente De su hermana Por otro lado Había una nana Que siempre estaba al cuidado De María Félix Y es ella quien prácticamente Queda al cuidado De esta joven Que para la época Tenía unos 12 años En otros relatos Se hace mención A que ellos se bañaban juntos Se daban besos Su hermano y María Félix No se sabe A ciencia cierta Si esto sucedió Antes del evento Aquel Del sangrado Lo cierto es que El padre tomó Una determinación De enviar a su hijo A una escuela militar Donde Se suicidaría Se quitó la vida Esa nana Era una indígena Perteneciente Al pueblo Yaqui Es precisamente Una indígena Yaqui Quien le enseña Ciertas cosas A María Félix Que ella luego Posteriormente Pondría En funcionamiento Digamos Para su carrera Y lograr Los éxitos Que consiguió Yo no sé Si esto pacto Con el diablo Que podemos concluir En este video Y acerca De esta persona De la que estuvimos Hablando En el día De hoy Que muchos famosos Han llegado A la fama A la cima De la fama Gracias a Pactos Satánicos Alianzas Demoníacas Alianzas Con personajes Poderosos Ya vimos Entre esas amistades Poderosas De María Félix Se encontraban Presidentes Mazones Incluso Personajes De la élite Illuminati Los Rothschilds Nadie se imaginaría Toda esta trascendencia O lo que hay De trasfondo Entre todo esto No en vano Vemos a todos Estos personajes Siendo tan Magnéticos Pero la gente Ni se imagina Que detrás De ese extraño Magnetismo Se encuentra Todo ese Trasfondo Ocultista Esotérico Ligado A entidades Parasitarias Que indirectamente Como lo vimos De propia boca De María Félix Terminan Parasitando Robando energía A las personas Que indirectamente Se conectan Con ellos A través De ese Fanatismo Idolatría Que se genera Con todos estos Ídolos de barro Que van surgiendo A cada momento Siempre nos están Colocando Nuevos actores Nuevas actrices Nuevos modelos Nuevos cantantes Y una alta Gama de personajes Que Que enloquecen Directamente A las masas Y detrás De todo esto Pues ya vimos El trasfondo Espiritual Que hay Seguiré Con la temática Volken Lógicamente En todo este tiempo Pues He tenido Bastantes Inconvenientes Para terminar Varios videos Que había Iniciado Lastimosamente Me tocó volver A empezar De cero Pero bueno Iré publicando Poco a poco Todas estas Temáticas Llegadas A todos estos temas Que hemos venido Hablando Durante tanto tiempo Y que No se Evacúan En una sola En un solo video Sino que Como hemos podido Ver Hay muchos Temas Que van ligados A esta misma Temática Por el momento Dejamos hasta aquí Y nos vemos En el próximo video En el próximo video Gracias.